hola qué tal amigos de club cómo están un gusto estar una vez más con ustedes después de que la semana pasada por algunas circunstancias no podemos estar pero cómo está sofía muy bien y tú cómo vas bien muy bien te veo ahí muy movida por todos lados dándole pero al trabajo al trabajo sí pues si ya habrá tiempo de otras cosas de relajarnos darle al descanso oye sofía pues justamente y en lo que te estamos viendo en muchas plataformas esto es todo el tema de campañas y ha habido una serie de circunstancias todos los días hay temas bueno qué nos puedes decir acerca de lo que tú consideras más polémico no bueno yo creo que lo mismo que ves tú un poco el hecho de que el otro día cuestionábamos un poco de qué tanto hemos visto las propuestas de los candidatos yo creo que hemos visto más los golpeteos y las regadas y la pues coyuntura no que se ha desatado en ese tenor o sea vaya ha habido más escándalos que propuestas en estas campañas y eso es evidente empezando por félix salgado macedonio morón y lo que pasó con la senadora y las instrucciones del presidente que aclaró de su partido no de la república lo que pasó con david monreal allá en zacatecas lo que ha pasado en diferentes estados y bauta por decir algunos y que la verdad pues las en estas campañas más bien han girado el reflector a ese tipo de pues de cosas en lugar de enfocarse los candidatos también a sus propuestas pero esto bueno claro llama más la atención un escándalo que sus propuestas porque no las hay no oye sí sofía y bueno yo tengo un tema ahí y lo hemos platicado en los momentos y tú que estás muy metida justamente del lado en donde estás al frente de un noticiero también la gente ya al frente de estas cápsulas qué pasa realmente los candidatos dan propuestas pero realmente los medios alrededor solamente resaltan y me parece también de manera natural el tema del escándalo y a lo mejor también nos falta un trabajo como ciudadanos también como medios de comunicación general de tratar de rascar las propuestas o ellos son los que realmente tendrán que esforzarse mucho más empezar es que yo creo que no hay propuestas nuevas yo yo creo que no hay algo diferente y algo nuevo que que ayude a que la gente escuche esas propuestas o sea no la hay yo no sé si tú ves algo diferente y tendríamos y ellos están obligados a hacer propuestas distintas cuando estamos en medio de una crisis sanitaria en medio de una crisis de desempleo de economía en donde pues lo que urge justamente son propuestas y no solamente en el discurso sino que sepamos cómo le van a hacer para atacar esta pues estos males que nos ha lastimado por supuesto a méxico al mundo sí pero a nosotros nos está pegando a todos en cada uno de los bolsillos entonces tú vas al súper o la gente que va al súper o que vas al mercado o cualquier cosa en lo mínimo o sea ya no te cuesta lo mismo un kilo de jitomate no o sea esas cosas donde la gente lo ve realmente en su en bolsa en su cartera pues por supuesto que es lo que quieres escuchar cómo le van a hacer y no vemos eso no o sea vemos un show o sea vemos a una persona afuera de línea amenazando al consejero presidente que va a ir a su casa casi casi si no le devuelve la candidatura vemos cómo están más preocupados por salir en tiktok para llegar a estas audiencias jóvenes que no han sabido atrapar y creo que no han hecho lo que les toca hacer desde su pues como en esta el rollo de candidaturas para que la gente voltea a verlos yo digo no sé tú pero yo no escuchado nada diferente a lo que hemos escuchado desde hace décadas y que al final no sacó no yo no he visto que haya menos pobreza que haya menos desempleo ni nada por el estilo no sé tú no no sé también o sea realmente hay un problema de gobierno no no en esta administración creo que también por eso y lo hemos visto como ciertas gubernaturas están volviendo mucho más competitivas más de lo que hubiera pensado el partido en el poder las alcaldías en la ciudad de méxico pues hace un año hubieras pensado que iban a arrasar con todas y ahora resulta que al menos cuatro o cinco están sumamente peleadas y les puede perder el partido que gobierna la ciudad de méxico y yo lo único que resalto también en esta semana es dos ejemplos de lo sobrado que está el partido morena y sus candidatos y las malas decisiones de una estrategia para rezar sin daños no en una en una digamos en algo que pasó grave no por un lado lo de félix salgado macedonio a estas manejos de crisis terribles diciendo y amenazando a los titulares de bueno el titular del ine y a los otros consejeros me parece una estrategia grave de comunicación y por otro lado lo que pasó en zacatecas con el abismo en real el hermano del coordinador de los senadores ricardo en real y cómo sale la candidata también a defender al pues al que la ofendió al acosador y después sale él a decir que es falso creo que sí lo veo muy malos allá no importa que esté un vídeo no importa que todo el mundo lo haya visto sale a decir que es falso sale a decir que no es verdad y sale a decir que todo es culpa de la derecha que todo es culpa de desde felipe calderón hasta carlos salinas de cortar y pasando por cualquiera creo que de verdad ahí sí veo cómo estamos en pañales en las estrategias políticas es más fácil pegarle al pasado como lo hace el presidente y deslindarse de cualquier cosa aunque haya un vídeo en donde estás viendo claramente lo que está pasando a decir una propuesta exacto pero ellos no son el presidente al presidente le ha funcionado el tema es ellos no pueden confiarse a ver la popularidad la que tiene el presidente ahí sí es indiscutible no sabemos que está tiene una popularidad brutal y que ahí no hay forma que no es lo mismo que la popularidad de sus candidatos o sea los candidatos de morena tienen una popularidad muchos de ellos no digo que todos pero muchos de ellos y por los suelos en donde no les va a alcanzar que andrés manuel tenga un buen una buena aceptación y que ellos finalmente en lo local y en sus estados en donde los votan ahí sean las cosas totalmente distintas no es lo mismo el presidente en una boleta que sólo morena como marca si tiene mucho que ver no creo que todavía pesa la marca morena pero los candidatos han dejado mucho que desear con todo este tipo de actitudes y yo creo que la gente evidentemente cada vez se da más cuenta de eso un poco lo que decíamos se dan a conocer más los escándalos que las propuestas y entonces la gente ya está hasta el gorro y las consecuencias están en que si las elecciones están mucho más parejas de lo que yo incluso hubiera pensado hace año y medio de lo que iban a estar hoy salió una una de universal en sonora y están empatados cuando realmente hace un mes te podría decir que independientemente del pasado de alfonso durazo pues era un candidato muy sólido para ganarla entonces yo iba a ser así y sabes qué me preocupa que la atención si morena ve que la ventaja se le va haciendo cada vez más pequeña va a ser mucho más complicada muy y desde palacio nacional o sea porque ahí es donde no a pesar del llamado que hace el INE para que el presidente deje de lado esta propaganda no sobre para sus candidatos pues nada ya le bajaron una mañanera no finalmente por pero le pueden bajar las que sean yo yo insisto creo que le va a costar mucho trabajo al presidente resistirse y sabe que necesita empujar a su partido lástima que lo tenga que hacer desde esa desde esa tribuna y esto es consecuencia de la calidad de candidatos que pusieron pero cuando él defendía la democracia oye sofía pues en otro tema rápido que tiene que ver con el ministro saliva el presidente de la suprema corte de justicia y esta extensión de mandato que la verdad pasó en senado medio de noche porque realmente creo que los senadores nunca entendieron que estaban votando hoy se discute bueno esta semana se discute en la cámara de diputados que es una reforma al realmente al 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 todo el poder pero entre ella hay un artículo que habla de extenderle el mandato dos años al presidente de la corte y más allá de que prácticamente todos los juristas dicen que es inconstitucional incluido batis que fue muy cercano fue su procurador fue su procurador de lópez obrador pues si hay una presión muy fuerte del presidente que él sí está de acuerdo en extenderle el mandato como presidente a arturo saldívar porque realmente su mandato si aún le faltan dos años más pero él su presidencia terminan antes de que él termine como ministro y tú qué crees que se vote así tiene que votar hoy en es lamentable que violen no estás pues cada poder es autónomo o sea no tendrían por qué estar violentando esta situación pero yo creo que saldívar también se ha caracterizado por el silencio todo este tiempo y eso le está costando muchísimo terrible terrible yo creo que como decíamos el presidente influye mucho los que van a votarla son la mayoría también de los diputados de morena se tendría que aliar ahí con varios el que la presente es el partido verde es claramente va a votar a favor remorita del morena de morena exactamente yo creo que el peta también el problema es que va encaminada a ser una ley que va a ser inconstitucional el problema es que quien la tiene que declarar inconstitucional es la propia corte presidida por arturo saldívar la verdad es que es un desaseo a mí se me parece gravísimo lo que lo que estábamos viendo aunque el presidente diga no esto no tiene nada que ver con una posible extensión de mandatomía que vamos a quererle o no pero bueno pero exacto pero lo que lo que sí es que estás soltando un precedente para que pues de un plumazo en la cámara de diputados o de senadores puedas extender el mandato que sea en este caso es el del presidente de la corte porque no el del presidente de la república pues veamos cómo se da esta votación no porque bueno pues si ya está ahí el verde el pt y morena pues pareciera que ya es casi un hecho no es con esta mayoría aunque en otros casos porfirio muñoz ledo pablo gómez de morena diciendo lorena villavicencio también de morena van a votar en contra ojalá ojalá y ahí vamos a saber no bueno porfirio muñoz ledo cómo se le fue no a la yugular a a monreal al presidente y bueno a varios más pero veamos cómo será esta votación yo creo que ahí la gente también tendrá que tomar cartas en el asunto no finalmente la ciudadanía es la que está dándose cuenta de cómo se está desmenuzando o deshaciendo este sistema mayor parte de la ciudadanía se dé cuenta porque el argumento del presidente es el mismo de siempre no necesitamos una persona honesta entre paréntesis como él es que son bajos su criterio no ahí es también el problema y la trampa de la extensión de mandato esos criterios que utiliza hacia arturo saldívar diciendo que es una persona honesta que se requiere más tiempo para la transformación del poder judicial perfectamente le queda en un argumento propio si en cuatro años no logra los cambios o en tres años que le faltan para decir es que ya nos falta poco necesitamos como país una persona honesta ese sí es el riesgo aunque él diga que no de que se puede utilizar esta ley saldívar como le llaman en favor del presidente no pues no pues el presidente vio con muy buenos ojos está esta propuesta así que veamos de qué se trata no ya pues a ver cómo sale hoy y a ver qué sigue porque seguro va a ser inconstitucional declara inconstitucional así es o mandada para que la voten oye en el último tema y lo platicamos antes de entrar está complicado en varios estados del país ha habido un repunte y a mí me parece espeluznante desde hace un momento lo que está pasando en la india ayer hubo 314 mil casos de positivos de contactos positivos busca las imágenes hay unas imágenes están quemando los cuerpos en la calle ya no tienen espacio es una cosa como de esas imágenes de inicio aunque veíamos tan lejanas veíamos lejanas acuérdate que ya lo vivimos aquí esta saturación de funerarias de cuerpos de que en los propios pan este panteones o sea está cañón no sé si te acuerdas cuando no había ni para que cremaran los cuerpos no o sea salían como costales a ver a mí me preocupa un poco esta como que hay dos vertientes en donde pareciera que en méxico se están relajando todas las personas que no las medidas por sí las personas porque por un lado la percepción es de pues están vacunando a todos los adultos mayores ya vamos no para allá y ahora los maestros y por el otro lado pues los indicadores en donde nos avisan que tanto ha subido o ha bajado pues finalmente se han mantenido no muy muy bajos los números de contagio y de fallecimientos entonces como que es todo estas dos cosas ayudan un poco a que la percepción pues sea otra y que todo se relaje sin embargo coincido o sea no estamos aprendiendo de las experiencias que estamos viendo en el mundo a ver ya otra estás hablando de india una de las potencias más importantes incluso en el tema de la ciencia las vacunas una propia que están exportando por ciento y está cañón no se están muriendo así sí lo que también habla pues de estas prioridades que muchas veces tienen estos países no habrá que revisar lo que haya pasado en méxico por otro lado de eeuu donde prácticamente ya están terminando con esta vacunación no sé si has visto pero mucha gente del país que también es cuestionable o no que se están yendo a eeuu a vacunarse que ya se ha hecho un turismo exactamente hay un turismo me contaba un amigo que acaba de decir que texas bueno es una amarillo una cosa que está llena de gente porque están vacunando y además la vacuna y aunque seas mexicano es gratis que contrastes no por otro lado vemos en méxico están a cuenta horas con todo el tema de las vacunas que la estrategia está quedando muy atrás y por otro lado como dices también tiene una aportación importante a ciencia la gente se está moviendo las calles pero fíjate en eeuu evidentemente en el mundo tal las vacunas son gratis o sea un poco porque me acordé de este pues insistir de que gracias a la 4t tenemos las vacunas no gratis no nada en todos lados es más los mexicanos en eeuu a vacunarse gratis y se ha hecho un turismo creo que incluso que le conviene al propio eeuu porque bueno pues están gastando no en su país están ahí sus finanzas están un poco reactivando la economía a partir de la vacuna gratuita que se aplican las personas que van entonces pues sí sí está complicada la situación porque aquí están muy pues muy confiados hay entiendo ya casi nueve estados que en donde hay ya este repunte de contagios aquí en la ciudad de méxico bueno se está manteniendo pero yo creo insisto no hay que confiarnos porque no sabemos lo que va a venir algunos dicen que el calor no hay nada comprobado que el calor sea que lo que disminuye el contagio o que aplaque el virus no hay nada comprobado así que bueno pues tú ya te vacunaste no todavía no ya te toca a ti no a mí tampoco yo creo que se va a mantener mira así hay que reconocer en el tema de la estrategia aquí en la ciudad de méxico ha sido buena aunque en algún momento hubo este no y te acuerdas naranja naranja fuerte naranja claro no todas las normalidades un poco por no entrar en contradicciones con ya sabes quién pero pero al final creo que el tema de la vacunación ha sido una buena una acción afirmativa en esta administración ojalá ojalá y sea rápido pues ya empieza el siguiente bloque que todavía no le toca a sofía definitivamente ni a mí tampoco es de 50 a 60 saber cómo que están 50 59 59 y de los maestros que que por razones coyunturales y es verdad pero particulares también verdad pues sí está bien bueno ya veremos ojalá que ojalá que no mira todo como era para que no haya no te vas a dejar si nos narras como no me espero aquí pero sí sí ya ya te contaré si bueno aunque sea aunque sea aunque sea aunque sea de nada más para el desestrés no vacunas y haces muchas gracias a ti